Y vamos a explicar, amigos, lo que ha pasado esta semana con el tema del ejército. Es cierto que ha salido un manifiesto de militares donde pedían el cumplimiento del ordenamiento constitucional y la destitución del presidente. En ese manifiesto también se pedían medidas que la medida de gracia de la amnistía no formaba parte de la constitución y por lo tanto que no se aplicara. Además, se pedían medidas para evitar la destrucción del Estado de Derecho y para evitar la ruptura de la unidad nacional. Han denunciado en ese manifiesto lo que todos venimos diciendo, la salida de la Guardia Civil a la Pascongada sin Navarra y, como no, la violación de nuestras fronteras por ilegales, aparte de la prostitución del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía General. Han criticado también la suspensión del Código Penal en el caso de la sedición y la bajada de las sanciones en la malvisación. Ojo que todo esto se ha ido de madre porque, como siempre, la prensa empezó a decir que eran fascistas, que querían un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Los militares dijeron, de forma equivocada o no, que querían que se destituyera a Pedro Sánchez. Es cierto que a Pedro Sánchez no se le puede destituir, a no ser que, lógicamente, pierda la confianza en el Parlamento y que se convoquen elecciones porque no tenga el apoyo del Parlamento. Pero lo cierto que esta carta, este manifiesto, que ha sido criticado por todos los medios de comunicación, los han llamado fascistas, etcétera, luego ha salido hasta un general que él no lo había firmado, pero la situación del ejército, ¿cuál es en este momento? La situación del ejército es una situación muy compleja pero que saben perfectamente dónde están situados. Ojo que hay claros indicios y para Sánchez y para sus seguidores lo principal de todo sería acabar con el rey y ante esta situación ha habido ya reuniones de altos mandos donde han mostrado su absoluta lealtad a su majestad el rey y a la Constitución. Y han dicho lo siguiente, que si Sánchez pasa determinadas líneas rojas para acabar con su majestad el rey ellos estarían siempre del lado del capitán general de las fuerzas armadas. Incluso en ningún momento se han planteado ninguna agresión militar que pusiera en riesgo la democracia, en ningún momento. Han dicho claramente que ellos actuarían cuando se pusieran en peligro dos cosas muy importantes, la unidad nacional y sobre todo que estuvieran en un serio compromiso la figura de su majestad el rey. Además, Felipe VI sabe que estos militares le han comunicado su férrea defensa del orden constitucional y que no van a evitar y que van a evitar a toda costa, amigos pues que los rufianes, los comunistas, los Sánchez, los filoterras y toda esta patulea que quieren acabar con su majestad el rey pues si pasara esto los militares, los altos mandos tienen un plan de contención para todo esto evitarlo. Lo cierto que hay manifiestos que se pueden salir de madre por supuesto pero lo que está claro es que el ejército tiene una misión fundamental que lo dice la Constitución que es defender la unidad de España y sobre todo la Constitución y cuando se vulnera la Constitución y la unidad de España pues ya tienen protocolos establecidos para actuar esa es la realidad y esto es lo que le aterra Sánchez por lo que según fuentes internas se prevé pues directamente una purga aún mayor en el ejército para evitar pues que actos mandos pues actúen a favor de su majestad en vez de a favor del gobierno. Una situación muy crítica, amigos la que estamos viviendo porque todos sabemos que en Venezuela Chávez después de destruir el Estado de Derecho fue a prostituir las fuerzas armadas y esto es el camino que seguramente Sánchez quiera llevar para cuando llegue la ocasión ¿qué es lo que pasará? Veremos si la lealtad de los que en su momento estén pues es con la Constitución y con la nación y con su majestad de rey o si la lealtad de los que en su momento estén es con el golpe con la dictadura y con la destrucción de la democracia y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.